Es enorme, menuda pesadilla. Si no teníamos suficiente... Os saldrá, os lo juro. Bueno, como sabéis, ya estamos llegando. Perdón. Vamos, Jacinta. Y un cuerno, chaquetero, que eres un chaquetero. Yo no soy un plato de segunda mesa. Joder, segundo plato. Yo vivo la moda, me gusta la moda. Pero, ¿qué dice que vive la moda? Si va siempre con la misma Rebeca. Reboca o reboca. Y en tus culo es boca. Reboca, separes de allí, que estás.